730 niños han muerto de hambre en centros de nutrición en Somalia. Según UNICEF, la falta de alimentos se suma a otras complicaciones como las epidemias de sarampión, cólera o malaria. La ONU y líderes internacionales temen que regrese una temporada de hambruna, como la de 2011, cuando por lo menos 250.000 personas murieron. La mayoría eran niños. La desnutrición ha alcanzado un nivel sin precedentes. Tenemos un millón y medio de niños en desnutrición. Esto es casi la mitad de los niños menores de cinco años. Es probable que tengan desnutrición aguda y de ellos, 345.000 necesitarán tratamiento para la desnutrición aguda severa. Este llamado de alerta por parte del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia llega tan solo un día después de que la misma ONU advirtiera, por segunda vez en una década, que Somalia está al borde de la hambruna y mientras la región del Cuerno de África entra en su quinta temporada de lluvias fallidas. En situaciones regulares, se esperaría que la región aporte el 70% de la precipitación anual. Sin embargo, con las largas temporadas de sequía que están acabando con el ganado y la agricultura, se espera que la cifra de las 80 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria aumente para fin de año. La hambruna está a la vuelta de la esquina y seremos testigos de la muerte de niños a una escala inimaginable en los últimos meses de 2022 si no actuamos rápido. 30.000 personas han estado llegando y moviéndose entre campos de desplazados internos cada semana. La mayoría han caminado hasta 10 días en busca de comida y agua. El llamado de alerta de Naciones Unidas hizo que la financiación para el país africano aumentara en las últimas semanas. De la petición de la Organización Internacional de 1.460 millones de dólares, ya se ha recogido un 67%.